Todo enero va a haber una alta transmisión de COVID y aunque Salud Jalisco no tiene estimado el día específico del pico máximo, ya se esperaba un mes complicado debido a que no había un apego estricto a las medidas preventivas, señaló el encargado de despacho de inteligencia en salud de Jalisco, Roberto Carlos Rivera Ávila. Además, hay gente que no tenía molestias y a pesar de eso fue a eventos públicos o fiestas. Eso era lo que se quería evitar. La Secretaría de Salud ya ha detectado casos de reinfección, incluso hay quienes ya se contagiaron tres veces en toda la pandemia. Sí, de reinfección. Sí, hemos tenido detecciones de casos, personas que se han reportado infectadas dos o tres veces. ¿Esto depende mucho? Pues bueno, sabemos que la inmunidad que nos deja para X o Y enfermedades no es nada más escrito con COVID. Claro que me puedo volver a enfermar y es lo que está pasando. Personas que se han reinfectado o tenido un nuevo evento de COVID en tres meses, en cinco meses, en siete meses. Entonces, aquí la cuestión es de que tenemos que entender que esto sí puede volver a pasar. Dijo que son casos de personas adultas con alta movilidad o que por cuestiones recreativas se exponen y nuevamente se infectan. Con la variante Ómicron en el entorno, es posible superar los casos de las olas anteriores porque ya sucedió en otras partes del mundo, donde algunos países ya superaron sus máximos históricos. Lo que estamos viendo ahora son los efectos de las fiestas decembrinas, sobre todo en el cierre de año, que fue donde hubo más aglomeraciones. Mencioné el encargado del despacho e inteligencia en salud. Vimos que inició un pequeño repunte, muy muy leve, a mediados de diciembre, y que hubo algo de incremento de movilidad e incremento de reuniones. Pero todos estos casos que en realidad los estamos viendo que se empezaron a subir, digamos, a mediados de la semana pasada, pues todos esos, viendo el periodo de incubación, estamos hablando de que se infectaron, ya sea en Navidad o en año nuevo. Por ahora la hospitalización es baja comparada con lo que sucedió en enero del año pasado, pero una infección de COVID actualmente no debe ser considerada como leve. No se sabe cómo se va a comportar porque las condiciones son distintas entre la población mexicana y la africana, donde fue reportada la variante Ómicron el 24 de noviembre. Además, las condiciones de cada persona pueden llevar a una respuesta distinta, por lo que cualquier enfermedad se puede complicar. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.